En 2016, Andrew Games reseñaba Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, y hemos relatado en varias ocasiones los DLCs que se han lanzado para este juego, con la finalidad de ir incorporando a los personajes que se han ido sumando en el manga, o por ejemplo, cuando se lanzó un DLC para enlazar este juego con la película protagonizada por su hijo. Bueno, ahora tenemos algo más. En días pasados fue lanzado Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto para Nintendo Switch, que incluye todo el contenido que ha sido lanzado hasta ahora. El juego lo puedes adquirir desde ya, tanto en la eShop de Nintendo como en formato físico llamado Deluxe. En este análisis no voy a intentar profundizar demasiado en reseñar la base del juego porque eso ya lo ha hecho Andrew Games, pero sí voy a comentar sobre el apartado técnico, contenido y su desempeño en esta adaptación al Nintendo Switch. El Ultimate Ninja Storm 4 tiene diversos modos de juego. Un modo historia que te va a permitir volver a combates clave como también un modo de aventura que se desbloquea al terminar la historia y que te permitirá recorrer Konoha y otros lugares de la serie donde te encontrarás un sinnúmero de tiendas y NPCs a la par que realizas diversas misiones y desbloqueas objetos coleccionables. En el modo historia no se ha perdido nada de lo genial que son las escenas de combate. En este port a Nintendo Switch sí se alcanza a notar una ligera reducción gráfica en los detalles, algo que para nada arruinó la experiencia. La tasa de cuadros por segundo se mantiene constante en 30 frames por segundo a pesar de haber explosiones, cambios de cámaras súbitos y efectos por lo que no tiene nada que envidiarle a las entregas en otras plataformas. Profundizando en este aspecto hay que decir que en el modo aventura no le va tan bien, puesto que en la versión que pude probar se notan frecuentes caídas de frames, por ejemplo cuando Naruto se ve un poquito lento al correr por la aldea oculta de la hoja, pero solo es en este caso, puesto que en los combates todo corre como se espera. Respecto a la duración del juego, el modo historia me tomó unas 9 horas. Puede tomarte más si decides invertir tiempo en mejorar tu puntuación en cada combate. En el modo aventura jugué cerca de 12 horas y no lo completé todo. Podría tomarte cerca de unas 30 horas sin tomar en cuenta las 4 horas adicionales que te puedes llevar en los escenarios extras de Gaara y Shikamaru. El capítulo de Boruto, por ejemplo, nos llevará unas 3 horas y lograr el 100% nos tomará unas 10 horas. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto tiene dos modos multijugador, uno local y uno online. En los dos disponemos hasta 124 jugadores, puesto que se encuentran incluidos los del último DLC Next Generation Pack. En el modo local podremos jugar en modo individual como también en grupo. Las cosas son muy diferentes en el modo online, donde tendremos disponibles eventos temporales en los que lucharemos contra distintas combinaciones y hasta en 3 niveles de dificultad. Combates libres, de nivel, torneos, cartas ninja que podemos personalizar y muchos desbloqueables. Del desempeño online no hay mucho más que pueda decir. Se necesita estar suscrito al servicio de Nintendo Switch Online. Encontrar rivales es bastante sencillo y las partidas corren correctamente aunque en casos muy aislados, he notado algo de retardo. Muy poquito, casi imperceptible, pero ahí ha estado. Tampoco es para volverse loco, se corrige a medida que el combate se desarrolla y no sucede siempre. ¿Qué te puedo decir? Es un muy buen port para aquellos que tenemos Nintendo Switch y queremos desplazarnos con esta experiencia hacia todos lados. Se notan ciertas carencias en el apartado visual, pero esto no afecta en absoluto el juego. Los combates se llevan a cabo de manera fluida y los tiempos de espera entre cada bloque no son largos. Si eres fan de Naruto, seguro lo disfrutarás bastante, puesto que tiene una gran cantidad de personajes disponibles y los combates tienen justamente lo que necesitas para emocionarte. Soy E. Castillo y te agradezco mucho por llegar hasta este punto de esta reseña. Suscríbete y dale un like a este video, es de mucha ayuda. Deja tu comentario si quieres conversar más al respecto y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, Gameovers. Ampliplicando Ampliplicando Amp trochjancias Ampliplicando Ampliplicando Too M